Aprendamos a decir no. Todas las niñas y niños tenemos derecho a vivir sin ningún tipo de violencia. El abuso sexual es violencia y es delito. Cuando una persona toca nuestro cuerpo a la fuerza o nos dice que le demos un beso, ¡alerta! Debemos decir no y buscar ayuda con alguien de confianza que nos quiere y respeta. Nuestro cuerpo tiene partes visibles como brazos, manos, piernas y pies. También tiene partes privadas que debemos cuidar y que nadie debe tocar si no queremos. Ninguna persona puede obligarnos a tocar partes de su cuerpo y decirnos que guardemos el secreto. Debemos contarle rapidito a una persona adulta de confianza. No debemos aceptar regalos de personas desconocidas, vecinos y tampoco de familiares que a cambio de un regalito nos piden hacer cosas feas y desagradables. Digamos no a los abusadores sexuales. Las niñas y niños tenemos derecho a vivir libres de toda violencia.